avivuelos todos los dominicanos en nueva york y new jersey que esa no es la diáspora dominicana es la diáspora dominicana que radica en nueva york y new jersey van a haber 21 vuelos de desde diciembre 22 vuelos desde diciembre 21 a enero 7 si no me equivoco al ítem sumacunda que viene encargado porque le van a dar una maleta de mano gratola y una maleta facturada también gratis hasta hasta el vocabulario coloquial te salió pero eso no es nada con esa super noticia no van a venir lleno martino quien deja para última hora comprar un vuelo bueno mira muy importante nosotros estábamos comentando eso y llegamos a la conclusión de que todos los sin oficio con todo respeto a todas las personas que no tienen lo que estaban quedados lo que no tenían los cuartos para viajar lo que estaban quedados que vienen a que a pasar la vida dominicana que se hace en la navidad dominicana se bebe total teteo total teteo pero eso no importa si gastan pero si no tenían con que comprar el vuelo con tiempo no creo que tengan para beber pero esos son los que no tenían para comprar el vuelo señores porque quién es pero un vuelo 15 de diciembre no ha comprado nada mira si tú compras un vuelo yo tengo la tarifa de los vuelos hay vuelos desde punta cana a nueva york a doscientos y pico dólares si es cierto porque yo estaba buscando la vía hasta sin escala yo vi uno que estaba me salían 19 mil pesos sin escala hay bueno desde punta cana desde aquí hay vuelos doble vía con que están en 36 mil y pico de peso 600 dólares entonces cuál es la oferta y cuántas en todas las líneas aéreas martina no hay dos líneas el gobierno la noticia dio dos líneas aéreas que son dos líneas aéreas de que obtienen dos una yo entendía una de esas líneas aéreas yo entendía que ya no volaba parece que sí las alas de américa y otras y otra tiene dos vuelos a la semana un vuelo cada día al parecer se está trabajando con que simplemente en más vuelos en esas dos líneas aéreas ahora yo me pregunto pero yo ni siquiera sabía que existía bueno ahora yo me pregunto una cosa y es la siguiente la ruta para los vuelos es como poner un carro público con chenla 27 que tú dice dale para allá derecho porque si el si los vuelos son para la próxima semana y esas líneas y esa línea aérea una no tiene vuelos de de nueva york ni de newark a república dominicana y otra tiene dos vuelos a la semana a nueva york entonces cómo de dónde que van a sacar los otros vuelos las pistas los permisos de vuelo porque aquí tal vez tú puedas manipular el sistema porque es un aeropuerto local pero tú no vayan al john al john f kennedy o a cuál es el otro al newark a decirle a las autoridades norteamericanas mira yo quiero hacer tres vuelos más búscamele pistas búscamele puertas búscamele todo hay una parte en cuanto a la ley y a los y a las a lo que está establecido en la ley de aviación es que las rutas que ya están establecidas y que ya la tienen esas aerolíneas que eligió el gobierno esas dos aerolíneas esas son las rutas que se van a seguir de hecho entiendo que lo hicieron con esas dos aerolíneas aunque hay más que pudieron hacerlo y mi comentario más adelante es en base a esto esas rutas que ya están establecidas son las rutas que van a operar a menos que en días anteriores se le haya aprobado otras rutas por la junta de aviación civil y el instituto dominicano de aviación civil pero si estas rutas no fueron aprobadas lógicamente van a ser estos vuelos que ya ellos tienen establecidos en estas rutas esos vuelos diarios exacto pero entonces como yo yo tengo permiso y esto te lo pregunto porque soy ignorante en ese sentido tengo un vuelo yo martina romero airlines tiene permiso para volar miércoles y jueves en esa ruta en esa ruta con ese permiso yo puedo habilitar lunes y martes no porque tienes que tener una autorización exacto lunes y martes exactamente a menos que se le hayan dado no lo sabemos pero van a tener que volar en el como bien establecido en la ruta que ellos tienen entonces por ejemplo dos vuelos semanales que fue la noticia de esta gracia de este beneficio se informó ayer en la noche 14 de diciembre para entrar en vigencia el 21 de diciembre la próxima semana personalmente yo traté de comunicarme con ambas aerolíneas y no tienen conocimiento de esta de este beneficio para la diáspora como fue exactamente entonces que repítelo tú personalmente personalmente y tengo un mensaje de texto que me mandó una aerolínea donde dice no tenemos conocimiento de se la manda está a la dirección el grupo donde ellos dicen no tengo no tenemos todavía no tenemos conocimiento de vamos a ver josé te voy a mandar la imagen en lo que ella habla para ver si los podemos para que los cachividentes tengan acceso a ella no tenemos conocimiento entonces eso es 15 de diciembre cuando yo voy a cuando yo voy a hacer la compra del ticket cuando yo voy a planificar mi viaje volvemos está para el nombre a la chica para que no la cancelen por cierto no porque es una información no pero cuando viene a ver se la damos aquí es así es una información que yo estoy pidiendo y que ella me está dando recuerden señores no no martín ata pero recuerde que el de la contraloría lo votaron porque él se le ocurrió ir a la fuerza aérea hacer una una inspección para la auditoría tapa el nombre pero su trabajo o sea a lo que voy es que bueno felicito al gobierno al gabinete de turismo mira la imagen ahí martina para los que nos están oyendo a través de neón tenemos un screen de una conversación de martina romero nuestro experto en migración ella la empresa le responde buenos días como la asisto entonces ella le pregunta buenos días como aprovecho la oferta que anunció el presidente de la república de ayer entonces dice la aerolínea en cuestión aún no nos han confirmado esta información pendiente a nuestras redes o sea que el que no ha comprado su boleto a esta fecha verdad no la ha comprado y 15 15 de diciembre 15 de diciembre para cuando va a viajar por ejemplo a eso voy acuérdate que nosotros a dominicanos la navidad celebramos el 24 de diciembre es el día familiar es el día que nosotros celebramos verdad es el sound giving dominicano exactamente entonces si hoy 15 de diciembre yo no tenía vuelo porque por cualquier situación económica no pude haber comprado el vuelo que bueno esta iniciativa ahora bien cuando yo voy a planificar el viaje porque yo tengo que decir en mi trabajo que me voy de viaje entonces cuando que yo solo voy a decir el lunes para venir el miércoles pero otra cosa cuando que salen los vuelos a qué hora porque si yo estoy con ericet para ellos llegar a nueva york ellos tengo que o sea no es tú tienes el horario de esos vuelos de esas aerolíneas que pero si ellos saben que van a dar servicio como a tener los vuelos diarios los dos vuelos regulares no lo tengo a mano sé que son dos vuelos a la semana entonces por ejemplo quien me va a llevar al aeropuerto porque yo estoy en boston y nada más es para nueva la información que se dio nada más es nueva york y new work entonces yo voy a con una guaguita una voladora se le dicen a unas guaguitas 35 65 dólares que me llevan me buscan en mi casa y me dejan donde yo a la dirección que yo quiera pero yo tengo que coordinarlo porque ese día a esa hora yo tengo que estar en el aeropuerto el restaurante entiendo si yo no puedo llamar a la guaguita mira ven a buscarme mañana porque yo no sé si hay disponibilidad el trabajo el el dominicano no viene con una maleta para para él solamente y menos en navidad dónde lo voy a con cosa cómo lo voy a comprar en pocas palabras diciendo que ellos no fueron previsores y que debieron haberlo dicho con tiempo para que la gente se pueda preparar entonces por ejemplo el señor presidente de la república americana dice dando seguimiento a acuerdos que hicimos en septiembre y por qué no se dijo en septiembre entonces todo el que planificaba venir en navidad señores nosotros venimos de un año de unas navidades donde se perdió mucho familiar donde mucha gente no pudo estar con su familia donde este año aunque estamos en pandemia todavía tenemos más más oportunidades de compartir con la familia que bueno que tomaron en cuenta a toda esa diáspora a toda no que vive en nueva york la diáspora de nueva york porque que tan democrático es lo de miami no son diáspora ni ni lo de boston ni italia ni españa ni alemania ni suiza bueno el resto del mundo pero estoy diciendo los puntos donde yo sé que muchos señores recuerden que el presidente fue a nueva york que fue últimamente entonces ustedes saben verdad cómo son las medidas de él que es según yo no sé nada según la gente lo presión y según él quiera tomar adeptos con la gente la última diáspora que él vio y tuvo contacto fue con la diáspora de nueva york y esa diáspora que le está bueno pero ok perfecto entonces por favor denos la información porque yo por ejemplo que soy una gestora no tengo esa información entonces yo no puedo multiplicar para que la diáspora que pueda beneficiarse se beneficie con eso entonces imagínate tú si yo soy la que la que te doy la información y yo no la tengo porque no hay no está porque la vamos a trabajar por ejemplo yo me comunico con las autoridades le digo mira donde yo consigo la información que lo que no la vamos a dar paulatinamente pero paulatinamente cuando en enero cuando ya no hay no hay chance concho debimos pensar lo mejor y caramba esa es una parte otra parte de señores los 10 dólares de la tarjeta de turista para todo el que entra a república dominicana con pasaporte dominicano no hace unos años 96 si mal no recuerdo no me anoten esa fecha que no estoy segura que es esa ya se está se estaba devolviendo paso sencillo que tenemos programa aquí donde lo hemos mostrado usted entra a la dirección general de impuestos internos ahí llena un formulario donde usted va a subir la imagen de su pasaporte la información de su boleto aéreo y va a poner un número de tarjeta de crédito y le van a acreditar a los 3 4 días de recibir esa solicitud le acreditan sus 10 dólares entiendo que un cajero en ese banco donde en época normal ningún cajero funciona en esta época donde la mayoría de donde es el banco que la todas las instituciones públicas pagan y otra y la mayoría de dominicanos tiene cuenta por lo que va a sobrecargar los cajeros que puedan estar disponibles yo no voy a ir a ese cajero a sacar 10 dólares por favor cuál es el beneficio que es lo que tú dónde que tú me está ayudando ahí me la está complicando un chismá vamos a darle información de cómo se hace el proceso que ya está establecido vamos a informar lo que ya tenemos que puede funcionar y entonces así está mejor todavía no hay personas que no saben llenar el e-ticket y entonces y que el sistema del e-ticket no funciona en todas las veces claro es un sistema digital y un sistema digital que no tiene un tiempo prudente para estar perfecto y entiendo que no no la perfección no va a existir porque es un sistema que cualquier eventualidad puede pasar y tú también le va a poner cuando para tú ponerle la fecha de nacimiento que tú tú naciste en el mil novecientos cuarenta hay que darle dale 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 porque tampoco lo puede digitar entonces imagínate tú ahora que tú modifique este sistema que todavía no está funcionando bien y que todavía la población los usuarios no tienen conocimiento de cómo funciona tú me le vas a poner más cosas miren yo la gracia martina es del 21 de perdón estos vuelos son del 21 de diciembre al 11 de enero al 7 de enero me parece al 11 de enero mire yo quiero hacer aprovecho no sé si ya bueno si es para tu comentario vámonos a una pausa y cuando regresemos entonces venimos en la misma tesitura aquí estaré con gineuris y martina se va a quedar para opinar cuando termine gineuris porque es un tema que la taña ella martina aquellos que quieran contratar tus servicios como lo hacen martina romero l son nuestras redes sociales y nuestro número de contacto es el 829-343-9300 si usted va a viajar y necesita llenar su e-ticket comuníquese con nosotros y de una forma gratuita nosotros le orientamos de cómo llenarlo este formulario se necesita tanto para salir de la república dominicana como para entrar a la república dominicana la república dominicana no no